Las agencias de la ONU, implicadas en la seguridad alimentaria, junto al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, pidieron medidas urgentes frente a la crisis mundial por la escasez de alimentos, agravada por la guerra en Ucrania y las catástrofes naturales. Los alimentos siguen estando fuera del alcance de muchos, debido a los altos precios y a las perturbaciones meteorológicas. Se prevé que el número de personas que se enfrentan en la seguridad alimentaria aguda en todo el mundo siga aumentando, indican los responsables de estas organizaciones en una declaración conjunta. Eso, a pesar de la mejora de los precios mundiales de los alimentos y de la reanudación de las exportaciones de grano desde el Mar Negro, porque la guerra en Ucrania sigue agravando la crisis mundial de seguridad alimentaria y nutrición, con precios elevados y volátiles de la energía, los alimentos y los fertilizantes, políticas comerciales restrictivas e interrupciones en la cadena de suministro. En el llamamiento, en el que también participan la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura y el Programa Mundial de Alimentos, se indica que los mercados de fertilizantes siguen siendo volátiles, especialmente en Europa, donde la escasez de gas natural y los altos precios han hecho que muchos productores de urea y amoníaco detengan sus operaciones. Destacan un progreso considerable en los últimos meses en cuatro áreas clave, las medidas de asistencia social, las exportaciones de más de 3 millones de toneladas de cereales y alimentos desde Ucrania, la tendencia a la baja de las medidas restrictivas del comercio y el apoyo financiero internacional a los países más vulnerables. Mencionan medidas a tomar por los gobiernos como reexaminar urgentemente sus intervenciones en el comercio y el mercado agrícola, como las subvenciones y las restricciones a la exportación para identificar y minimizar las distorsiones y proporcionar los datos y recursos necesarios para apoyar al sistema de información del mercado agrícola, que mejora la transparencia de los mercados alimentarios. Asimismo, deben comprometerse a favor de la innovación agrícola, crucial para hacer frente a los desafíos a largo plazo que el cambio climático, la degradación de la tierra y los ecosistemas, las plagas y las enfermedades transfronterizas de las plantas y los animales. Y por último, reforzar la resistencia de los sistemas alimentarios a los riesgos, incluidos los conflictos, los fenómenos meteorológicos extremos, las crisis económicas y las enfermedades que es fundamental para la respuesta a largo plazo. Para Noticias 12, Luisa Centeno.